Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena, menguante Luna, luna, luna llena, menguante Luna, luna llena, menguante La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la la ve La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la la ve Ayer tarde la la ve Luna, luna, luna llena, me en guante Luna, luna, luna llena, me en guante Yo vivo una garza mora, dandole combate a un río Así es como se enamora, tu corazón con el mío Yo vivo una garza mora, dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora, tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena, me en guante Luna, luna, luna llena, me en guante Luna, luna, luna llena, me en guante Luna, luna, luna llena, me en guante